En un informe publicado después de la visita de su misión a la central nuclear entre el 1 y el 5 de septiembre, el Organismo Internacional de Energía Atómica se declara preparado para el inicio inmediato de las consultas para el establecimiento de una zona de protección de la seguridad alrededor de la central. El informe destaca la necesidad urgente de medidas provisionales para prevenir un potencial accidente nuclear debido a las acciones militares. Como parte de la misión, el organismo ha determinado la presencia permanente de dos inspectores en la central para seguir de cerca la situación, así como recibir información directa, rápida y confiable. El recinto de la central nuclear ha sido alcanzado por bombardeos en las últimas semanas, despertando la preocupación internacional sobre la seguridad de sus instalaciones.